Hola, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañe nuevamente hoy jueves. Estamos a 12 grados, una temperatura ya fría, aunque déjeme decirle que si usted piensa viajar en avión hoy, estamos muy fríos, tenemos una temperatura de 4 grados centígrados, así que extreme sus precauciones. Pasemos a nuestra información en donde el frente frío número 7 se encuentra sobre el Golfo de México, afectando así con la masa de aire frío que lo acompaña, trayendo temperaturas frías, algunas puntualmente heladas y vientos de hasta 50 kilómetros por hora y también está provocando un efecto del norte sobre el Golfo de México, provocando así alto oleaje, extreme las precauciones, toda la navegación marítima, yo les recomiendo y también el flujo de humedad del Océano Pacífico está trayendo lluvias ligeras, así como nublados parciales para los estados del occidente, así como en el sureste del país. Vamos hasta nuestras playas donde hay muy buena condición de cielo, en Los Cabos, una temperatura máxima de 31, mínima de 18, Mazatlán 29, mínima de 18 y en Acapulco tenemos una temperatura máxima de 30 con ligera lluvia durante el día y nublados parciales, así como en Cancún, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. En el estado tenemos muy buena condición de cielo, como les comentaba, de 30 grados centígrados máxima, 9 la mínima, en Los Altos una temperatura máxima de 26 con temperaturas frías de 10 grados centígrados, así como en la zona sur y en Puerto Vallarta alcanzamos una temperatura máxima de 30, mínima de 20, Mazatlán 31 con 22 y aquí en nuestra ciudad de Guadalajara irá en descenso la temperatura para el día de mañana estaremos entre los 10 y los 12 grados y el día de hoy alcanzamos una temperatura a calidad de 27 grados centígrados. El día de mañana tendremos un día despejado, así como para el sábado y el domingo la temperatura máxima estará oscilando entre los 26 y los 27 grados centígrados. Eso es todo por el momento, pero no le cambie porque yo tengo más información y lo espero en un momento más, con más detalles del estado del tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros las 7 con 53 minutos a levantarse, a salir bien abrigados de casa debido a que hace frío en la ciudad, debido a la masa de aire frío que acompaña al frente frío número 7, el cual está ocasionando las temperaturas, algunas puntualmente heladas sobre los estados del norte y centro del país también está ocasionando vientos de hasta 50 kilómetros por hora y evento de norte sobre el Golfo de México. También tenemos lluvias y nublados parciales sobre los estados del occidente debido al flujo de humedad del océano pacífico. Vámonos hasta el noroeste donde hay muy buena condición de cielo debido a que se encuentra bajo la influencia de un anticiclón, dejando cielo despejado. Para Mexicali una temperatura ya cálida de 35, mínima de 17, Chihuahua, Culiacán y Durango, mismo misma condición de cielo con una temperatura máxima de 26 grados y en Culiacán una ya calurosa de 36 grados centígrados. Vamos hasta el sur de Veracruz donde tenemos periodos de nubesor con una temperatura máxima de 26, amaneciendo con 20 grados en Villahermosa, lluvia moderada así como actividad eléctrica con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. En Tuxla Gutiérrez alcanzamos una temperatura máxima de 29 grados centígrados. En nuestro estado tenemos muy buena condición de cielo, día soleado con una temperatura máxima de 30, temperatura fría por la mañana de 9 grados en los altos 10, así como en zona sur y en Manzanillo alcanzamos una temperatura máxima de 31 grados centígrados. En Puerto Vallarta amanecemos en los 20 grados y aquí en nuestra ciudad de Guadalajara el día de mañana estaremos amaneciendo entre los 10 y los 12 grados y el día de hoy alcanzaremos una temperatura ya cálida de 27 grados centígrados. El día de mañana continúa el cielo despejado, así como para el sábado y el domingo la temperatura estará entre los 26 y los 27 grados y la temperatura mínima entre los 12 y los 13 grados centígrados. Abríguese bien, yo les deseo que pase un excelente día y los espero el día de mañana con más detalles del estado del tiempo.